¿Pikaché? ¿Pikaché? Yo estoy llorando por calor Sé que tú ya sabes qué pasó Yo aún tenía una esperanza De estar contigo y de llegar a amarte Y no, ya no, ya no, ya no Estaré para ti De noche veo mi reflejo Yo lloro por momentos Que no sé cumplir o logro Y en mis sentimientos Salgo y hasta muerto Déjame avisarte Que se acabó tu pendejo Oh, en serio Casi me la creo Pero ahora veo que solo era un juego Dime por qué me hace sufrir así No creas que no me duele Pero hoy aprendí Y no, ya no No, ya no Y no, ya no Estaré para ti De noche veo mi reflejo Yo lloro por momentos Que no se cumplieron Y en mis sentimientos Salgo y hasta muerto Déjame avisarte Que aquí está tu pendejo Extrañándote Olvidarte 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 No es fácil No es fácil No Y todo terminó con un año Pika 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 Chuu